Salgo a la calle sin las llaves a por guerra Sé que me vuelvo a perder, está dentro de mi cabeza No es mi culpa, ha subido la marea Tanto que no puedo ver y me pierdo entre las sirenas Pensaremos lo que hoy llevemos dentro hace tanto tiempo Que no sé dónde perdí la cabeza Que sí, que sí, otra vez sin pensarlo Que sí, que sí, es amor al contrarreloj Que sí, que sí, te lo dije, estamos jugando Que sí, me has convencido, eres rock and roll Busco por los baños, por los días que hacen daño Cada noche desde el coche hasta el bar Han pasado tantos nombres que ya no recuerdo nada Se quemaron los portales, los asientos de atrás Nunca vimos el final que siempre todos predecían No fuiste tan mía para irte a buscar Que sí, que sí, otra vez sin pensarlo Que sí, que sí, es amor al contrarreloj Que sí, que sí, te lo dije, nena, estamos jugando Que sí, me has convencido, eres rock and roll Solo seis de la mañana y ahora veo que el peligro está cerca y me vuelve a avisar Y ya no sé si lo que hago es tan mal o no será la última vez que me vuelva a pasar Bailaremos mientras voy desabrochando los botones Aunque tu nombre no sea felicidad Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, es amor al contrarreloj Que sí, que sí, te lo dije, nena, estamos jugando Que sí, me has convencido, eres rock and roll Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, te lo dije, nena, estamos jugando Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, nena, estamos jugando